Probablemente has escuchado hablar del Network Marketing también conocido como Mercado en Red, Redes de Mercadeo o como se le conocía anteriormente, Marketing Multinivel. Será muy concreto y te hablaré sin rodeos. Hay muchas cosas que se dicen al respecto. En este video conocerás lo que sí es, lo que no es y cómo es que realmente funciona. Además te explicaré matemáticamente por qué es la profesión o el modelo de negocios que más millonarios ha generado en los últimos años. Después de ver este video podrás definir si esto puede darte la vida que tú quieres y si podría ser para ti. En la mayoría de las familias nos han enseñado a trabajar duro para poder conseguir dinero y así poder mantener cierto nivel de vida. A la mayoría nos dijeron algo como estudia mucho, saca buenas notas, consigue un buen empleo con buenas prestaciones y asegurarás tu futuro. La realidad en el mundo actual sabemos que no es así. Eso ya no está funcionando. Esta forma de ver las cosas produce algo que se llama ingreso lineal. El ingreso lineal funciona así. Trabajas, ganas, trabajas, ganas, trabajas, ganas. Dejas de trabajar, simplemente no ganas. Sin embargo, existe otro tipo de ingresos conocidos como ingresos residuales. ¿Qué son los ingresos residuales? Son aquellos que puede seguir ganando a través del tiempo por un trabajo realizado en el pasado. Por ejemplo, quien escribe un libro recibe regalías una y otra vez a través del tiempo por el trabajo realizado en el pasado. Lo mismo quien escribe una canción, quien arrienda una propiedad inmobiliaria, quien cobra regalías por una licencia, etc. El ingreso residual es el que te dará la libertad financiera. Sin embargo, en las universidades no están enseñando esto a los alumnos. En cambio, los educa para ser buenos empleados y trabajar toda una vida. En otras palabras, les están enseñando a intercambiar tiempo por dinero. De modo que nunca podrán ser libres, ya que siempre dependerán solo de su tiempo y solo de su esfuerzo para producir dinero. El Network Marketing o Mercado en Red es hoy por hoy el mejor sistema de negocios para producir ingresos residuales con una mínima inversión. Veamos cómo funciona. El Network Marketing, en términos prácticos, es simplemente un sistema de distribución de productos y servicios diferente a lo tradicional. El mercadeo, como se conocía hasta hace algunos años, se basaba en una estructura de distribución donde se involucraban muchos intermediarios. Por ejemplo, la compañía que crea un producto o servicio y lo hace llegar al cliente final a través de una cadena de distribución que poco a poco va elevando los costos, pasando por distribuidores nacionales, regionales, locales, vendedores mayoristas, vendedores minoristas, hasta que por fin llega al cliente final. Esta cadena tradicional de distribución va sumando costos a los productos o servicios que finalmente son pagados por el cliente final. Además de esto, debemos tener en cuenta las millonarias inversiones que las grandes marcas deben hacer en publicidad, logística, instalaciones, gastos administrativos y un largo etc. Si a eso le sumamos los gastos de transportación, comisiones a directores, gerentes, supervisores y vendedores, el precio termina elevándose tremendamente. Hasta este punto quizás estés pensando algo como, pero si yo ya lo sé. Y efectivamente, ese es el sistema que todos conocemos y con el cual los grandes empresarios se siguen enriqueciendo, pero que deja sin oportunidad de que los propios consumidores puedan beneficiarse dentro de este esquema comercial. Además, es necesario entender esto para poder comprender lo que a continuación te voy a explicar. En la nueva profesión o nuevo modelo de negocio llamado Network Marketing, se eliminan todos esos intermediarios, así que disminuyen drásticamente los costos de logística, transportación, instalaciones físicas, gastos de venta, publicidad, etc. Y se sustituye por lo que se conoce como Marketing de Recomendación o Venta Directa. ¿Cómo funciona y qué tiene esto de bueno para ti? Es muy sencillo. Lo explicaré con un ejemplo práctico. Imagina que la compañía X tiene un producto o servicio que comercializa en el mercado por 200 dólares mediante el sistema de mercadeo tradicional. Este producto o servicio es algo por lo que los clientes pagan esa cantidad periódicamente, por ejemplo, mes con mes. Por su parte, la compañía Y tiene un producto o servicio que comercializa por el mismo precio, pero mediante el sistema de mercadeo en red o Network Marketing. La compañía X invierte grandes cantidades de dinero y esfuerzo en publicidad, logística, instalaciones, gastos administrativos, directores, gerentes, coordinadores, supervisores, vendedores, equipo de reparto y un largo etc. De tal manera que de cada producto un 50% es invertido en esfuerzos de venta, lo cual es común. Así es como funciona. Sin embargo, esto deja fuera de la cadena comercial a los propios consumidores que son quienes finalmente pagan el precio. La compañía Y sabe que debe hacer llegar sus productos o servicios al público. Toda empresa quiere comercializar sus productos, eso es un hecho, pero esta vez lo hará diferente. La compañía Y sabe que la mejor publicidad es la recomendación boca a boca. Así que decide incluir a sus clientes dentro de la cadena comercial y así hacerlos partícipes de las ganancias por la comercialización de sus productos o servicios. Así que veamos el siguiente comparativo. Empresa X Precio de venta de su producto o servicio $200 por unidad 50% invertido en gastos de venta $100 por unidad 50% para producción, gastos administrativos, operación de la compañía, impuestos y obtener ganancias por volumen $100 por unidad Participación del cliente en las ganancias $0 Empresa Y Precio de venta de su producto o servicio $200 60% repartir por recomendar a otros $120 por unidad 40% para producción, gastos administrativos, operación de la compañía, impuestos y obtener ganancias por volumen $80 por unidad Participación del cliente en las ganancias $120 Ahora veamos esto. La empresa Y establece un plan de ganancias para sus clientes que deciden recomendar sus productos o servicios a otras personas. Así que cualquiera que refiera a más personas podrá generar ganancias. Este es solo un ejemplo práctico para que lo puedas entender de una manera sencilla. No significa que así funcionan todas las compañías con sistema de Network Marketing. De los $120 que la compañía Y ha destinado para repartir, 20 de ellos serán reservados para premios especiales, por ejemplo, autos, viajes, bonos extras, etc. Por consecución de metas. Por otro lado, $100 por unidad se repartirán de manera escalonada por referir a otras personas a que consuman directamente los productos o servicios de la compañía. Quizá una buena opción sería simplemente que la compañía te pague $100 cada que uno de tus referidos adquiera el producto o servicio. Eso sería genial. Pero hay algo todavía mejor. ¿Qué tal si la compañía te paga solo $20 por tus referidos directos, pero te paga $20 por tus referidos indirectos también? Es decir, personas que tú no invitaste directamente, pero que están adquiriendo el producto o servicio gracias a tu red de recomendación. Es algo así como el efecto ripple. ¿Has visto qué pasa cuando arrojas una piedra a un lago? Primero se crea un pequeño aro alrededor del punto donde cayó la piedra, luego otro más grande y otro más grande y así sucesivamente. Lo mismo sucede con tu red de recomendación o tu red de referidos. Algo así sucedió con plataformas como Facebook, Instagram, Netflix o Spotify. Imagina si tan solo te hubieran pagado $10 de dólar por personas que se enteraron directa o indirectamente gracias a tu red de recomendación. Hoy no tendrías que preocuparte por dinero. Así que siguiendo con el ejemplo, la empresa Y te pagará $20 hasta por 5 niveles de tus redes referidos, que si haces la multiplicación serán $100 lo que la compañía estaría pagando por cada unidad, más $20 que reserva para premios y bonos extras por llegar a ciertas metas. Imagina que 5 de tus amigos deciden adquirir este producto o servicio. 5 por $20 es igual a $100. Ahora, ellos 5 refieren a otros 5 amigos. 25 por $20 es igual a $500. Esas 25 personas hacen lo mismo con otros 5 amigos. 125 por $25 por $20 es igual a $2500. Apenas estamos a 3 niveles de recomendación y ya se está generando un ingreso de $3100. Antes de seguir avanzando en nuestro ejemplo, recuerda esto. Estás construyendo un ingreso residual, ya que el consumo de estos productos o servicios es constante a través del tiempo. ¿Puedes ver el efecto Ripple? ¿Notas cómo la piedra que lanzaste comienza a crear círculos alrededor? Esto es gracias al poder de la multiplicación exponencial. Este sistema de negocios te permite crecer tus ingresos de manera exponencial y no solo de manera lineal. Además, estás creando un ingreso residual que te permitirá conseguir la libertad financiera. Sigamos adelante con el ejemplo. Sigamos adelante con el ejemplo. 125 personas que refieren a 5 cada una de ellas son 625 personas por $20 es igual a $12500. 625 personas que refieren a 5 cada una de ellas son 3125 personas por $20. Hablamos de $62,500. 78,100 dólares residuales en este ejemplo. Mes tras mes. Es impresionante. Hasta aquí hemos llegado al quinto nivel de recomendación. En suma, la empresa Y está destinando 100 dólares totales por unidad. La diferencia con la empresa X es simplemente cómo decide repartirlos y con quién. Ahí está la magia. Pero espera, tengo que ser muy honesto contigo. A simple vista parece muy fácil. En el papel y en los números, todo es felicidad. La realidad es que como cualquier actividad que realices en tu vida, si quieres tener éxito, vas a necesitar de tiempo y esfuerzo. No se trata de dinero fácil o de hacerte rico de un día para otro. No es así. Pero definitivamente es algo que le está cambiando la vida a cientos de miles de familias en todo el mundo. Algo muy interesante es que si hace décadas ya había muchas personas haciéndose literalmente millonarias con este sistema, ahora lo hay mucho más. El internet y las redes sociales permiten que este modelo de negocio pueda ser llevado incluso desde casa. De hecho, se ha convertido en una excelente alternativa para generar ingresos extra simplemente con una conexión a internet. Tú puedes convertirte en un profesional de Network Marketing. Definitivamente esta es una de las profesiones mejor pagadas del mundo. Y como dije antes, el internet y las redes sociales te dan la oportunidad de hacer más con menos, crecer y hacer más en menos tiempo, ganar más dinero con menos esfuerzo que en un trabajo o en un negocio convencional. ¿Te hace sentido? Estamos ya por terminar este videoentrenamiento. Espero que ahora que conoces cómo funciona el sistema de Network Marketing, se hayan abierto para ti ventanas de posibilidades y ventanas de oportunidad. Lo que tienes que hacer ahora es contactar con la persona que te hizo llegar a este video y preguntarle cómo puedes iniciar en esta nueva profesión. Decide hacerlo e ir con todo y por todo. Porque si no vas con todo y por todo, entonces ¿a qué vas? Este modelo de negocio nos ha cambiado la vida a cientos de miles de personas. No exagero cuando te digo que quizá esta sea la oportunidad que habías estado esperando. Así que ve con la persona que te compartió de esto y pídene saber más. Gracias por tu tiempo. Haz que valga la pena.